Rubén Sedeño visitará nuevamente Tucumán para brindar una charla este sábado. Estamos felices, por supuesto, porque llega Rubén Sedeño y el sábado 22 de julio, a las 18 horas en el Hotel Sheraton, estará Rubén Sedeño dándonos una actividad referida al Cristo Interno Activo. Es algo fantástico, ¿no? Poder recibir directamente de él toda esa información, esa radiación. Bueno, es una entrada libre, no hay necesidad de inscribirse, es necesario sí asistir temprano, porque se llena. Somos absolutamente puntuales porque también se transmite al exterior, en directo y en vivo. Dice el Cristo Interno Activo, ese es el Cristo Interno, es lo que realmente somos nosotros, esa conciencia de ser y lo que te lleva a hacer las cosas que debes hacer y no lo que por ahí la personalidad se le ocurre por antojos, por caprichos, por enojos, por rechazos, etc. Entonces, va a ser muy importante para todas las personas que asistan poder tomar conciencia y contacto con su propio ser, su verdadero ser, que es ese Cristo Interno Activo o Ser Interno Activo. Ir temprano, sin niños y dispuesto a recibir una actividad, una información que te puede cambiar la vida.